El delantero brasileño del Barça, Malca Moliveira, fue uno de los grandes protagonistas del duelo de ida de semifinales de Copa ante el Madrid. El brasileño, en declaraciones a la cadena SER, reconoció que ha revisado el partido en muchas ocasiones. El Madrid siempre es un partido difícil. Fue un gran partido y no pudimos ganar como queríamos pero en el Bernabéu iremos a darlo todo y clasificarnos. Malca y Vinicius de IA. Sobre las similitudes del jugador azulgrana con la nueva sensación madridista, Vinicius de New York, Malca dijo que Vinicius es muy bueno, un gran jugador, con mucha calidad. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo cuatro años y medio de contrato. Quiero triunfar en el Barça, intento darlo todo para ganar títulos y copas y ayudar al Barça con mis compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!